Precisamente la familia de Carmen Salinas reitera a sus amigos y al público que no caigan en fraudes. Ellos no, ni están solicitando ayuda económica y no la necesitan. Además, compartan que Eugenio de Ruiz los contactó y les hizo este maravilloso ofrecimiento. Hace una semana, Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral que hasta el día de hoy la mantiene en cama sin presentar alguna mejoría. Su nieta, Carmen Plasencia, confesó que por ahora todo sigue igual en la salud de su querida abuela. Gracias a ustedes por estar aquí con el frío que está haciendo. Lo de siempre, chicos y chicas, mi abuelita sigue igual, estable en su gravedad, muy grave, pero no hay ningún cambio significativo. No ha habido nada que les digan a ustedes absolutamente que represente algo diferente. Algo diferente, nada. También desmintió que este problema de salud haya sido provocado por la vacuna contra el coronavirus. No, yo opino que jamás, yo este, no, 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 para nada. Además, ella ya tenía mucho tiempo con las vacunas. Sí, 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 y toda mi familia, bueno, prácticamente toda mi familia está vacunada, porque tenemos que ayudar a que esta emergencia sanitaria baje y eso evita que el virus siga como evolucionando, modificándose. Entonces, nosotros somos fieles a vacunarnos, a apoyar, y entonces estamos vacunados y todos, afortunadamente, muy bien. Uno de los actores que se ha mostrado preocupado por la salud de la primera actriz es Eugenio Dermés, quien ya se puso a disposición de los familiares. Así lo dio a conocer Gustavo Briones, el sobrino de Carmen Salinas. Eugenio me dijo que estaba a las órdenes de nosotros y lo que se nos ofreciera, contáramos con él. Y hubo por ahí una comunicación, pero le expliqué cómo están las cosas y me dijo nada más que doy a sus órdenes lo que se les ofrezca. ¿Él ofreció para trasladarla a Estados Unidos? Pues te digo que lo que se nos ofreciera, nos dijo. Aunque se ha rumorado que podrían trasladarla a Estados Unidos, la familia planea dejarla internada en ese hospital. No tenemos por qué moverla, digo, gracias a Dios, hemos recibido infinidad de propuestas en cuanto de trasladarla a donde querramos, no nada más hay mucha gente. Y del Instituto de Neurología, el director de ahí también nos habló que están nuestras órdenes, que si queremos trasladarla, le explicamos, el doctor ya hablaron, ¿saben cómo está? Dijeron, no hay por qué moverla, no hay, o sea, está perfectamente bien atendida y con lo necesario. Soy Emala Rigueta, siguen, sale el sol. ¿Hay que ver a todos los que critican a Eugenio Derbez? Vean lo que hace y no nos enteramos por él. Sí, sino porque lo comentan los familiares y siempre tiende una mano y es muy cariñoso. Ya viste con Octavio Caña, en este caso. Con Sammy. Con Sammy, con muchos otros, pero lo hace calladito. Ya después nos enteramos porque los propios involucrados lo comentan. Y también el cariño que se le tiene a Carmen Salinas porque, como Eugenio, muchos han sido los que han hablado y han tendido la mano. Por eso le va bien a Eugenio Derbez, independientemente de su enorme talento, de su genialidad, de su disciplina, también es un buen ser humano. Así que hasta Los Ángeles, mi querido Derbez, muchas gracias. Y creo que lo que entiendo no es nada conveniente mover a doña Carmen. No, y es que aquí en México tenemos extraordinarios médicos, extraordinarios. Aquí tenemos de verdad unos médicos de primera. Yo tuve, bueno, les voy a decir, una artista se quiso operar de la vista en Houston y ahí en la clínica le dijeron, el mejor médico para que usted se opere de los ojos está en México. Váyase para allá. Sí. Hay muy buenos médicos de hospitales, por supuesto. Hay muchas personas, muchos profesionales que operan en Houston, en Rochester y demás, y son mexicanos, están aquí en México. Claro. Por ejemplo, yo conozco personas que han ido a tratamientos de fertilización, por ejemplo, a Houston, y terminan haciéndolo aquí en México. Aparte aquí el trato es más humano, ¿eh? Mucho más humano y más cálido. Y en español. Sí, pero allá son como mucho más fríos, no platican tanto con el paciente, para dar un diagnóstico son mucho más cuidadosos en cada palabra, no se establece un vínculo tan personal y cercano con los médicos como acá. Claro. General, por lo general. No digas esa palabra. ¿Qué? La de vínculo. Ah. Ya ves que cachetean reporteros cuando se dice la palabra vínculo. Por decir vínculo.